Good morning, dear 4th grade A. My name is Mr. Daniel Pérez. I'm your teacher of visual arts and this time I will do a worksheet about Judith number 3. Muy buenos días, cuarto básico A. Soy su profesor de arte visuales, Daniel Pérez, y en esta ocasión vamos a revisar la guía de unidad 3, pintura y escultura de culturas precolombinas y americanas. Esta actividad comprende las semanas del 24 de agosto al 4 de septiembre. El objetivo será crear trabajos de arte basados en la observación del entorno cultural, América y sus tradiciones, cultura precolombina y artesanía latinoamericana en torno artístico. Actividad número 1. Conociendo las cerámicas Hoy conoceremos un poco más sobre los diaguitas y sus cerámicas. Te invito a que veas el siguiente video. Le recomiendo, querido estudiante, que presione este link que tenemos acá, donde dice haz clic aquí para reproducirlo. Una vez visto este video, leemos. ¿Cómo pudiste apreciar? Los diaguitas fueron un pueblo destacado por sus cerámicas. Los distintos tipos de cerámicas que ellos creaban fueron... Acá exponemos sus cerámicas destacadas. Zoomorfas, cerámicas con forma de animales, como lo representa esta fotografía. Ornitomorfas, cerámicas con forma de pájaros. Decoradas, cerámicas o escudillas con decoraciones varias. Actividad número 2. Reconocer cerámicas. Revisa la siguiente tabla, que contiene distintos tipos de cerámicas, y clasifica en la tabla inferior cada una de ellas, anotando las siglas de la ubicación de cada cerámica. Acá tenemos una tabla, y la anotación va a ser la siguiente. A1, o puede ser A2, o B3, o C2. Así va a ser la anotación. Veamos un ejemplo de cómo se realiza esta actividad. Bajo este ejercicio dice lo siguiente. Anoto aquí las siglas de la ubicación. Ver el ejemplo. Acá tenemos unas cerámicas ornitomorfas. Y acá tenemos A4. Vamos a revisar A4. A4. Y corresponde efectivamente a una cerámica ornitomorfa. Que es la representación de cerámicas con forma de pájaros. Lo mismo para los siguientes ejercicios que tenemos aquí. Cerámicas ornitomorfas. Escudillas que solo cuentan con una franja decorativa. Espero que te encuentres muy bien, querido estudiante. Que este material te sirva para poder aprender. Estamos en contacto. Recuerda que me puedes enviar esta tarea a mi correo electrónico. Y también me puedes escribir dudas o consultas sobre este material u otros materiales pasados. Espero dejo que estén muy bien. Muchos saludos. And goodbye children. Que estén muy bien. Chau chau.